Esa alabanza que dice los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. No importa cuál sea tu dificultad, cuál sea tu prueba, cuál sea tu lucha, si tú y yo estamos con el Señor, Él tomará el control de nuestras vidas. Usa tu manita con mil silencias, alaba el Señor con todo tu corazón. Esa alabanza que dice los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Con tu lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y después de la tormenta viene la calma. No se perdieron las semillas. Más que el fruto es el fin. Más que el fruto es el amor. Andando irá, llorando irá, pero feliz te volví Aleluya, andando irá, pero felices van a volver Siempre, siempre cuando nosotros empezamos algo, siempre derramamos nuestras lágrimas Pregúntele usted al pastor si él no ha llorado cuando empezó Sin duda alguna si lloró muchas veces, pero hoy estamos en victoria Él está en victoria y bendecimos a todos los que se unieron al festejar esta hermosa actividad El Señor siempre está con nosotros, Él es nuestro ayudador Él es nuestro consuelo, Él es nuestra roca firme Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Cuando tú y yo le clamamos al Señor, Él viene a nuestro encuentro Porque su palabra dice que Él va a pelear por nosotros Así que no importa cuál sea tu dificultad, tu problema, no estás peleando solo El Señor está peleando juntamente contigo Así que confía en el Señor porque Él tiene planes asombrosos sobre tu vida Dice esta hermosa alabanza Ayúdame Señor, yo quiero seguir tus pasos ¿Cuántos quieren llegar a la meta final? Amén Todos queremos llegar a la meta final Y solamente el Señor es nuestro ayudador Alábalo con todo tu corazón y lencia Chacanachín Alábalo con todo tu corazón y lencia Me ayuda a cantarlo por favor, lo dice Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, señora Aunque salga y te rompe mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, ayúdame Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero ser tu asombril de Chechaubi Yo quiero tus pasos, Señor Aunque salga y te rompe mi caminar Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, Señor Ayúdame Y todo lo que respire a la vieja Que amor, aquel que es digno de toda adoración Que unir, Señor, queremos verte cara a cara Y poder gozar contigo en la eternidad Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Aunque salga y te rompe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar Amanzaré hasta llegar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir, Señor Aunque salga y te rompe mi caminar Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés, ayúdame Avanzaré Ayúdame, ayúdame Donde tú estés, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame El Señor nos ayude a llegar a la meta final, iglesia Amén Yo no sé cuántas veces has dicho Ya no aguanto más, Señor Ya siento que mis fuerzas ya han acabado Pero el Señor te ha fortalecido Por esa razón estás aquí en este lugar Amén Vamos a cantar la última alabanza Que lleva como tema Me ha tocado Cristo el Señor Cristo Jesús ha cambiado por su sangre Somos libres, somos salvos Y tenemos perdón con el Señor Usted va a usar tu palmita con mi iglesia Solamente la sangre de Cristo tiene poder Para poder sanar tu corazón Para poder perdonar tus pecados Esrodisentos Con el Señor te han acabado de comer En pecado yo Y 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 en iniquitivo Así es, perdón Es la mano de mi Cristo Te tocó y salva con sol Me ha tocado, sí Me ha tocado Y ahora sé que el Salvador Salva, salva Viene por mí Me ha tocado, Cristo el Señor Y hoy somos salvos por su gracia Ay, voy a preparar un lugar muy hermoso Que si es como tienes Queremos de morar por la eternidad Desde que encontré tu alma, maestro Te expliqué la voz Mi ser Yo nunca Yo nunca 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 Ligaré Si hagan su amor Hasta que él regrese por mí Si Me ha tocado Me ha tocado Él salva, Él salva y viene por ti y por mí Mira a tu caso, listo el Señor Solamente fuera a ti Sana, salva y viene por ti Sana, salva y viene por ti Sana, salva y viene por ti